¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien. Os preguntaréis de qué va este vídeo, ¿no? Dicen Maratón Smash. ¿Qué es? O van a ser 7 vídeos de Smash durante 7 días. Sí, un poco maratón, ¿no? Porque un vídeo al día es un poco maratón. Bueno, así, del 11 de mayo al 18 de mayo vamos a tener un vídeo diario de Smash. Y entonces os quería avisar, ¿no? Haciendo las leyendas que faltan, empezaremos con Aldeano y llegaremos hasta Sonic. Y ya se acabarán más porque no hay más leyendas. Se acabará la sección de leyendas y quizás haga vídeos de otro estilo sobre el Smash. Más random. Pero bueno, terminaremos esta serie y me gustaría terminarla en esta semana, ¿no? Porque sé que queréis verlo todo ya. Entonces, haremos Aldeano, Olimar, Entrenadora de Wii Fit, Sulk, Pac-Man, Mega Man y Sonic. Sí, en estos 7 días. El mío cuenta. Recordamos que son los personajes de franquicias, ¿no? Entonces, hay otros de por medio, pero no son protagonistas de nada. Así que, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Te espero, ¿eh? Suscríbete si no lo estás, comenta, dale a like, comparte por las redes sociales y siempre trate otro vídeo. Adiós. Adiós.